Hola amigos de Nómadas Costa Rica Seguimos aquí por Liberia Y estamos en un bonito restaurante Que se llama Astorga el restaurante Y estamos con su propietario Don Gerardo Astorga ¿Cómo estamos Gerardo? Muy bien, muy bien ¿Cómo va todo? Excelente Qué bueno Bienvenido Se te agradece mucho Vamos a ver Me decías que sos de Cachí De Cachí, Cartago, sí ¿Estás aquí en Liberia? Sí Contame cómo fue esa situación que te viniste para acá Bueno, anteriormente Trabajaba en San José Sí Y tuve una oportunidad de trabajo Hace 15 años me vine para acá Claro Ya tengo 15 años Buenísimo De estar acá ¿Liguista? Sí ¿Y la señora? Morada Morada Ajá, y me decías que estabas tratando De que tu niño Tiene 3 años, ¿verdad? Ya casi 4, sí Que agarre la senda del liguismo Sí Trabajo todos los días en esa Bueno, deseo la mejor de la suerte Me decías que trabajaste en varios hoteles, ¿verdad? En realidad solamente en dos En Real Intercontinental y Four Seasons ¿Y ahí trabajaste cuántos años? En Real Intercontinental 5 años Y en Four Seasons 15 Buenísimo ¿Y estudiaste en el INA? En el INA, sí Buenísimo Pregunto La gastronomía que tienes acá Me decías que es variada, ¿verdad? Podemos, digamos Tener acceso a mariscos A carnes A pastas Te pregunté Si había algún platillo chiñado Y digamos que la respuesta Fue muy buena Porque todos son chiñados ¿Verdad? Pero digamos ¿Cómo haces Para, digamos El tema de tener Todos los insumos Aquí en Liberia Para que pueda servir Productos de calidad? Bueno Creo que la experiencia De haber trabajado En estos hoteles Conocer proveedores Conocer materia prima De calidad Se te hace más fácil De una u otra manera Claro Entonces conoces Qué sé yo Al señor del pescado Que ya sabes Que el producto Es muy bueno Que vas conociendo Otros por aquí Este Entonces Esa transición Fue muy fácil La verdad Fue sencilla Fue sencilla Y el tema Digamos de carne de res También Fue un proceso igual Me imagino Sí Sí, sí Igual ¿Qué cortes tenés? ¿Tenés algún corte Digamos Estilo argentino Norteamericano? Tengo Tengo americanos Tengo Nacionales También Ok Veo Vamos a ver Y ojalá no me esté equivocando Que tengas una hamburguesa guayú Tengo una hamburguesa guayú El proveedor es local Es local Sí Y ese ganado Guayú es aquí Costa Rica Sí De hecho Está muy cerca de aquí Este La La granja Sí Qué bueno No sé Me parece El tema De las hamburguesas guayú Pero no sé Si él es El único proveedor Digamos en Costa Rica O hay otros Tengo entendido De que hay otros Hay otros Están en eso Sí También el tema Del búfalo Ha funcionado muy bien Sí Para los quesos Para los quesos La carne es muy magra Es muy buena Sí Buenísimo Contame ¿Qué vamos a degustar? Vamos a Bueno Uno de mis platos Favoritos Son Los mejillones Con chorizo Ajá Este Viene en una salsa Que preparamos con Bueno Con tres diferentes tipos De salsa Ajá Primero preparamos un biscuit Una salsa de tomate Y también viene con leche de coco Qué bueno Ajá Y el chorizo Sí Lo marinamos primero con vino tinto Contame una cosa ¿Eso es de autoría tuya? O viene alguna tendencia Que conociste Yo siento que La mayoría de mis platos Son Son Cositas que voy agarrando De diferentes épocas De diferentes lugares De diferentes restaurantes Y siempre tratando de poner mi Mi El toque El toque Sí Sí, sí, sí El toque de dulce Como dicen Sí Buenísimo Entonces me dijiste Vamos con mejillones Con chorizo Ajá Y el otro ¿Cuál sería? El otro son Es un criadito de salmón Ajá Con salsa limeña Es una salsa Con una crema de ají Sí Viene con aguacate Ají fresco Cebolla morada Buenísimo Sí Más peruano Un poquito más peruano Un poquito más peruano Sí Excelente Y también Vamos a probar Un lomito encebollado Que viene con una salsa Que preparamos Igual con Un Chus de Debrez Con salsa lisano Y cebolla Para tener el twist De Costa Rica Claro Sí Que no se No se pierda la tendencia Exacto No, buenísimo Se te agradece mucho Gerardo ¿Verdad? Vamos a A degustar los platillos Y vamos a hacer unas tomas De los mismos ¿Verdad? Ajá Y los vamos a estar subiendo En las redes nuestras No más Costa Rica Y Restaurantes TV Para que la gente conozca Donde puede venir a comer Cuando está en Pulideria ¿Qué le parece? Me parece demasiado bien Buenísimo Sí Listo Te agradece mucho Muchas gracias Gracias Gerardo Nos vemos amigos Muchas gracias Chao Chau 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 Gracias por ver el video.